Ya los alumnos de mi escuela online están en las clases, ya la documentación para el viaje a Chile está toda lista, no desayuné, está, ah, también está el primer video ya en mi canal de YouTube que se llama Viajando con mi Sax, esto va a ser un segmento en el cual voy a estar compartiendo todo lo que haga, los viajes, las giras, todo con mi saxofón, y no desayuné, ya son las 1 y 40, y ahora sí necesito comer para poder seguir seguiendo el repertorio, así que, a comer. Gracias. Conseguí lugar para comer, eh, es el menú. Y lo mejor todo es que tienen cerveza estrella Galicia. La comida estuvo genial y ahora, por supuesto, a estudiar un poquito, muy bajito, porque el hotel no se puede hacer mucha bulla, pero siempre hay que estar ahí sobre los instrumentos. Hoy voy a conocer a uno de mis alumnos de la Escuela de Música Online. Él vive aquí en Madrid y voy ahora mismo a conocerlo. Bueno, gente, ya estoy aquí con mi alumno Fabián Rivero. Él vive aquí en Madrid y quiero que lo conozcan. ¡Uh, Fabián! Aquí estamos celebrando que por fin estamos lejos de la pantalla. Siempre hemos estado en vía Zoom, pero ahora por fin conociendo. ¡Ya! Ha sido un placer conocer a Fabián y poder compartir con él. Hemos disfrutado de un buen momento y espero que tenga la oportunidad de seguir conociendo a más alumnos de mi escuela ahora con estas giras que empiezan. Nos vemos. ¡Hasta la próxima!